hola amigos de youtube bueno en esta ocasión hoy les traigo un programa para que puedan descomprimir archivos.rar el archivo es un rar x a ver aquí lo tenemos un rar x como pueden ver y bueno le cambio el icono yo si quieren saber como cambio el icono se los dejo en la descripcion del video y bueno lo que pues para todos los que saben es como si fuera tipo winzip descomprimidor de archivos bueno esta es la pagina para que lo descarguen es la pagina winrar se los dejo también en la descripcion y solamente se van a descargar y bueno como les decía es un rar x no es winrar, winrar es solamente para linux creo y windows ah no nada mas para windows y bueno para todos los que no sabian solo le dan aqui le dan aqui en descarga recomendada desaparecerá su sistema operativo y sus idiomas preferidos solo le dan aqui viene en archivo .gz bueno solamente lo abren y lo instalan como instalarían cualquier una otra aplicacion bueno aquí un ejemplo de como descomprime solo le damos doble clic no sale una ventana y dice un rar x bueno no es tanto la interfaz sino que no es que te descomprime todo y ya te lo extrae en donde estaba ya solamente es cosa de que busques aqui tu carpeta bueno eso seria todo por mi parte y saludos adios gracias